Música 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 El amor es como una planta, nace, crece y solece A usted allá de Marilón, en la ciudad de Jepiro A cuando mi ojo es por, y antes de que tú por ahí te te Esa cosa me gusta y te pere, esa busca mora en mi Esa cosa me gusta y te pere, esa busca mora en mi Oíme de ser el que es nubal, el que no llora no mata A usted va a dejar que se vana, no jamás te dejaré A la época va a llenure, a llevando mi vecino Andelante de la hijo mío, no haga más eso hacer Música